¿Y tú pensabas que tu familia era un poema compuesto por locos y puras joyas? Pues te cuento que no estás solo, todos tenemos ese familiar o a veces hasta la familia entera que nos hace pasar varonas, pero mejor te cuento. Ya han pasado meses desde la boda real de Meghan Markle y el príncipe Harry y más que las labores que ambos han hecho, más que sus viajes que la luna de miel han sido noticias por los titulares que acaparan la media hermana de Meghan, Samantha y su papá Thomas Markle. Hace nada te hablamos de la hermana que dijo que ni Meghan ni nadie tenía los derechos de sus anécdotas y que ella toda la vida había trabajado en los medios y que ahora no se tiene que callar porque la duquesa le diga esto o aquello, que eso también son sus cuentos, así que va a seguir vendiendo sus historias. Pero ahora fue el señor Markle que en una entrevista para el Daily Mail este pasado domingo sin ton ni son contó cómo le colgó el teléfono al príncipe Harry. La cuestión fue que días antes habían salido unas fotos del papá de Meghan supuestamente yendo a comprar un traje para la boda real para que a los días se destapara que Mr. Markle había cuadrado todo con los paparazzis y se iba a llevar un dinerito por todo esto. Al paparazzi le darían 125 mil y un porcentaje era para el bolsillo de Thomas. Meghan y Harry lo llamaron y él en ese momento lo negó. Dijo que se estaba yendo a tomar las medidas para un suéter y que todo era vendera. Bueno, en la entrevista el señor Markle dijo que entre las primeras llamadas que él tuvo con Harry, el chico le dijo, nunca vayas a la prensa, terminará todo en lágrimas, te comerán vivo. Y el señor también dijo, tenían razón. La cosa fue a que los días de esa llamada para preguntar sobre las fotos a Thomas le dio un ataque cardíaco y cuando la pareja real lo llamó a ver cómo estaba, Harry lo confrontó sobre haber vendido las imágenes. Según el papá de Meghan, Harry le dijo, si me hubieses escuchado, esto nunca hubiese pasado. A lo que Thomas respondió, quizás sería mejor para ustedes si yo estuviera muerto, así podrían pretender que están tristes. Y colgó. Thomas dijo sentirse dolido por el reproche estando él todavía delicado de salud y que sí, tenía razón. Y que él lo que quiere es volver a su vieja vida, que no quiere dar más entrevistas. Que ama a Meghan, que ama a Harry, que les desea lo mejor, pero que está listo y no va a hacer más nada. Yo no le creo, pero bueno. El señor además agregó que Meghan le había dicho antes de todo que no iba a poder dar un discurso en la boda y que eso le había dolido. Quizás con eso estaba tratando de justificar sus malas decisiones. Bueno, quién sabe. Igual, ya sabemos que ni a la boda llegó. Y todo esto sucede en Good Morning in Britain, cuando Thomas ya se había disculpado con la pareja real por sus acciones. Así que bueno, como ven, un día el señor está bravo, otro no, otro está arrepentido, otro día quiere dinero y así. Cosa que Meghan se dio cuenta porque hace nada el mismo papá dijo que tiene meses sin hablar. La situación es que a este punto ya no deben haber muchas estrategias de nada para callar a esta familia de Meghan que se muestran como unos chupasangres. El papá de la duquesa de Soxess ya estaba retirado y quizás le hacía falta, bueno, le hace falta dinero, pero estoy segura que si le pide a Meghan, algo ella le va a dar. Y la hermana esa sí es una aprovechada y listo, pues tenía años sin tener relación con Meghan y ahora de repente tiene mucho interés en hablar de su media hermana, ¿no? ¿Todavía sigues pensando tú que tu familia es una joyita? Pues ves que siempre puede ser peor. Asumo que a esta altura la familia real debe solo estar esperando a que se queden sin cuentos los familiares de Meghan que ya no tengan más nada que vender y se convierta en periódico viejo, ya veremos. Mientras, te pregunto, si estuvieras en los zapatos de Meghan y Harry, ¿qué harías? Y si fueras un familiar de algún famoso, ¿venderías historias y entrevistas? Escríbemelo aquí.